Ahorita nos toca el pensamiento y la biografía de Josep Stalin. Es importante que antes de analizar a este personaje polémico, te pongas a ver que hay miles de pendejadas en el internet con Tirano, Imperio del Mal, el apocalipsis, el demonio y con una musiquita de terror porque el miedo es ignorancia y el poder del capital, no le conviene que tú hagas un análisis histórico que puedas ver incluso a un personaje alejado de esta satanización, pues te quieren pendejo adoctrinado hacia el poder financiero y político. Entonces genera mucho debate la figura de Stalin y para empezar, ya cuando te empiezan a poner Tirano del Mal, el Imperio, el Diablo, ya te están manipulando con ese pinche título, no es objetivo la biografía. Entonces este camarada es el sucesor legítimo de Lenin para mí y la práctica del socialismo científico estuvo en los pinches chingazos de la de la revolución bolchevique en la revolución de octubre de 1917. El camarada formó parte del centro revolucionario militar cuando los bolcheviques quieren tomar el poder y luego fue comisario del pueblo para asuntos de nacionalidades. La burguesía local encabronada empieza a atacar al grupo patriota que defendía al pueblo y Stalin dice El principio de autodeterminación debe ser utilizado como un medio de lucha por el socialismo y debe subordinarse a los principios del socialismo. Entonces él nace el 12 de diciembre de 1879. Su padre es zapatero, venía de una familia campesina, siervos, pobres, analfabetas, tiene una casa ahí toda chiquita, mira esa es la que sale ahí, tenía un activismo desde muy joven, el marchas contra el sistema, lo detuvieron, lo mandan a Siberia, se les escapa, cuando estaba en la cárcel le manda unas cartas a Lenin y en 1903 el Partido Socialdemócrata se divide en mencheviques y bolcheviques. Stalin fue de volada a decir que él era bolchevique, que era la ala radical del pueblo para las grandes transformaciones. Los mencheviques eran los socialdemócratas vendidos a los terratenientes y a los ricos. Entonces Stalin a los 26 años se reúne con Lenin por primera vez y hacen una conferencia bolchevique en 1905. Stalin empieza a hacer un desmadre con los trabajadores para mejorar los salarios y condiciones de trabajo en la industria petrolera de Bakú en 1907. Es detenido y condenado a dos años de exilio y en 1909 se escapa otra vez. Este era más chingón que el Chapo Guzmán. Cada rato se les escapaba de las prisiones para seguir haciendo huelgas y marchas y echando putazos a los capitalistas. Stalin publica la primera edición del diario bolchevique Pravda 22 de abril de 1912. Entonces Stalin siempre ha sido partidario consecuente de la línea política de Lenin, el muchacho cabrón. Por eso representó y representa al marxismo-leninismo, a la economía centralizada, planificada. Es decir, que el mercado y los capitalistas no puedan manipular la economía de los pueblos, sino que sean los factores de producción que están en manos del Estado cooperativas para servir al pueblo. Entonces esto es Stalin, lo verdadero. Y hay muchos líderes que lo alabaron. Uno es Salvador Allende, que le dedicaba muchos textos y discursos. Uno de ellos fue este. Stalin fue un ejemplo de creatividad, de humanismo y un ejemplo edificante de paz y heroísmo. Todo lo que hizo, lo hizo al servicio del pueblo. Nuestro padre Stalin ha muerto. Al recordar su ejemplo, nuestro afecto hacia él hará que nuestros brazos crezcan fuertes hacia la construcción de un gran mañana, para asegurar un futuro en memoria de su magnífico ejemplo. Esto decía Salvador Allende, Mao Zedong escribió, la amistad más grande, el genio más grande de la época actual. Tras la muerte de Lenin, Stalin dirigió al pueblo soviético en construir una magnífica sociedad socialista. Y así, varios camaradas, como Killing Sung, el padre de los coreanos, también era su amigo, lo admiraba, su pensamiento. El Che Guevara tiene un pensamiento de mucho cariño a papá Stalin, le llaman. En los llamados errores de Stalin está la diferencia entre una actitud revolucionaria y una actitud revisionista. Se debe ver a Stalin en el contexto histórico en el que se desarrolló, dice. No se debe ver como una especie de bruto, que es lo que decía Trotsky y esos farsantes, para hacerlo menos al camarada Stalin. Sino que se le debe apreciar en ese contexto histórico particular. Yo he llegado al comunismo por papá Stalin y nadie puede decirme que no lea su obra, dijo el Che Guevara. Y una señora también que va a los museos dijo en muchas ocasiones mis padres eran ricos, la revolución y Stalin les quitaron todo. Sin embargo, yo no diría que Stalin era malo. Para la gente humilde lo era todo. Bajo su dirección hubo progreso, todo el mundo vivía mejor. Gracias a él también hemos derrotado a los nazis. Ya hay una entrevista muy polémica que se dio Fidel Castro con Tomás Borges Martínez, miembro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1992. Este Tomás Borges pues luchó contra Somoza en Nicaragua y fue lugarteniente de Augusto César Sandino. Y se habla sobre sobre ciertas cuestiones que el morro debe de analizar. Por decirle pregunta Tomás Borges para la mayoría de los dirigentes revolucionarios de América Latina la crisis actual del socialismo tiene un autor intelectual José Stalin le dijo ¿qué opina usted Fidel? Y Fidel dice no se puede afirmar eso. Yo no me atrevería a afirmarlo de esa forma. Creo que Stalin cometió errores muy grandes y ahí explica que no estuvo de acuerdo con la colectivización de la tierra forzada que se crearon minifundios que en Cuba no se hizo así que se hubo que el Estado y empezó a primero a darlas por etapas para poder abastecer todos los alimentos y que no hubiera hambrunas eso explica Fidel pero dice tiene errores también hubo errores como el pacto Ribertrop-Molotov que es esa foto que te estoy poniendo en un tratado de no agresión entre Alemania y la URSS que ninguno de los países estaría en una alianza político ni militar ni formaría un bloque del tercer Reich ese pacto que se hizo Fidel lo critica y dice que eso nomás permitió que los nazis avanzaran y casi llegaran hasta Moscú estuvieron casi de chingarse Stalingrado y todas esas chingaderas y que Fidel dice es que debió haber movilizado a su pueblo desde antes para que estuviera en defensa de la nación y los nazis no hubieran avanzado esa es la crítica que hace Fidel objetiva en su en su forma de explicarlo y reconoce la industrialización lo visionario que era que realizó mucho progreso para su pueblo como nunca sacó del hambre a millones de personas y que fue un magnífico que paró a los contrarrevolucionarios eso también explica Fidel y en esa misma sintonía se da otra entrevista con Ignacio Ramonet 100 horas con Fidel es un libro y también hay otra entrevista donde tocan el tema de Stalin y dice Fidel que el Che Guevara no era trotskista que era stalinista que lo defendía y que incluso cuando lo agarraron en México se puso a alegar con un oficial mexicano el Che Guevara para defender el legado de Stalin y ahí habla de estas cosas también lo que reconoce los grandes errores y se las dejo para que ustedes analicen y se dejen de cosas cuando nos creó un problema era por los días aquello de la crítica de Khrushchev a Stalin había un poco de hábito entonces si tú veas el Che discutía no esto es una historia pero que hemos preso yo caigo preso casi por casualidad y un papelito por aquí y otro por allá fueron descubriendo y uno de los los granos era la más mínima información se amenazaban cuando tuvimos suerte de las policías mexicanas la más seria y un oficial que era del ejército dirigía una uña quería que hagamos unos contrabandistas o algo porque nos hicimos sospechos de milagros nos matan nosotros estábamos esperando Batista tenía una influencia una institución que es la policía secreta y planeé matarnos allí también nosotros tenemos que tomar medidas y a aquellos se le hacen sospechosos unos carros y actaron bastante habilidad porque cuando yo me voy me refugio en una esquina pongo a Ramirito que va detrás y yo voy con otro de un edificio que están construyendo y yo estaba en una columna veo un carro que ella y se para digo no esto viene vamos a matar no vamos a hacer yo tengo una pistola me viene estoy ahí en una columna y digo estoy sacando una pistola me viene por detrás vienen me pegan aquí una pistola y ahí el cheque y estamos juntos pero cuando el chequeque lo va a interrobar entonces usted es comunista si yo soy comunista toda la gente diciendo que era una organización comunista que estaban conspirando y no se a cuánta cosa metió los periódicos allá en México y al chequeque lo llevan y ya está lo intento robando el cariño y se dice no y hasta se lo pone a discutir sobre el culto la personalidad la crítica de tales y hasta el chequeque cabe una discusión sobre los errores de tales lo que tal vez no habría hecho después pero él porque él sí cometieron este error y en esto y lo otro y defendiendo ahí su teoría comunista y su cosa comunista figúrate él que era el argentino tenía más río como que se hubiese estos son los últimos dos que salimos fuimos a líos y todavía incluso me saca que era un día antes y allí estuvimos presos lo fue todo ese también usted piensa que él no era no era trotskista no él era marx nunca lo oí hablar de trotskista él defendía a marx y defendía a Lenin y no atacaba a Stalin pero bueno él nunca lo oí hablar él era él era Leninista así y en cierta forma reconocía méritos de Stalin en realidad bueno la industrialización y alguna de esas cosas yo era en mi esfuerzo interno era más crítico de Stalin por algunas cosas la gran culpa de que ese país hubiese sido invadido por millones de hombres y los hombres estuvieran de paz Stalin cometió errores políticos y errores me aparto de los días dentro que son conocidos el abuso de la fuerza y las características también tuvo tremendos méritos como conspirador y de luego tuvo méritos en la industrialización en llevar la industria hacia tuvo visión y sus méritos fueron méritos autoritarios voluntarios y yo cuando lo analizo analizo sus méritos y sus grandes errores y lo más grande los cometió y eso es cuando purgó al ejército rojo para entender un poco lo que era la URSS cuando estaba Stalin en el poder hay que leer un libro muy bueno de Ludo Martens que se llama Otra mirada sobre Stalin se lo recomiendo es este que están viendo pero se especifica como era el campesino en la URSS la colectivización toda esa satanización de hambrunas la colectivización forzosa que le llaman para entender por qué Stalin hizo esas medidas para industrializar el país rápidamente y todas esas mentiras lean este libro se lo recomiendo este es Ludo Martens que falleció en el 2011 pero dejó este este libro en defensa del camarada Stalin y explica detalle dice en su cuando lo cuestionaron por este libro polémico dice la defensa del trabajo y las decisiones de Stalin es defender el marxismo leninismo y esto es algo importante para prepararnos en la lucha de clases de abajo el nuevo orden mundial es decir él ve a Stalin como que quería cambiar este sistema de ricos que controlan todo y en en muchas partes de de sus textos como este que le estoy poniendo cómo era el campesino ruso detalla ciertas cuestiones bien es decir dice el problema con que el partido bolchevique tenía que enfrentarse en efecto el campo estaba siempre en gran parte bajo la influencia de las antiguas clases privilegiadas y de la vieja ideología ortodoxa y zarista los zaristas eran los el sistema político y económico que controlaba todo y tenía los campesinos en la miseria dice la masa campesina había quedado sumergida en el atraso y continuaba trabajando con instrumentos de madera a menudo los kulaks que eran los terratenientes que no querían la colectivización tomaba el poder en el seno de las cooperativas las asociaciones de crédito y hasta en los soviet rurales y empieza a explicarles tema pobreza ignorancia que caracterizaba la masa campesina que eran sometidos por estos kulaks luego hace una 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 reflexión y y otro análisis que era una lucha a muerte para sobrevivir dice después de esta revolución que anunciaba el fin de las relaciones capitalistas en el campo los kulak es decir los ricos terratenientes se lanzaron a un combate a muerte para sabotear la colectivización los kulak incendiaron las cosechas las granjas las casas los edificios y mataron a mi a millones de bolcheviques y militantes pero sobre todo los kulak querían imposibilitar el despegue de las granjas colectivas destruyendo una parte esencial de las fuerzas productivas del campo caballos y bueyes es decir los kulak provocaron la hambruna a los terratenientes para impedir el progreso Stalin quería avanzar para colectivizar la tierra y estos pinche ricos no querían perder privilegios entonces el análisis cuando tú se dice es que Stalin creó la hambruna tenía todos pobrecitos en este libro te explican cómo fue el campo sufrió una gran hambruna causada por el sabotaje y las destrucciones efectuadas por los kulak pero los anticomunistas dice atribuyen a un Stalin y a su colectivización forzada las muertes provocadas por la acción criminal de los kulak fíjense cómo ellos ocasionaban es evidente que cada líder histórico pasa por ciertos procesos de resistencia del rico del poderoso a Stalin le tocó los kulak y los y los que estaban con los aristas esta señora por decir representaba la colectividad de los campesinos porque el plan quinquenal era proyectos para el desarrollo económico y el primero de ellos fue para el desarrollo de las cooperativas que quería colectivizar la tierra Stalin entonces se enfrentaron a los kulak y esta señora y ese niño representaban así a a las granjas colectivas de los campesinos acá estas estas doñas representaban a las granjas estatales entonces había granjas de los campesinos y granjas estatales y se unían para colectivizar la tierra pero eso desató que los ricos kulak no acataran la ley no acataran al nuevo gobierno y se enfrentaron a la colectivización de la tierra causando hambrunas o sea el rico no quería que que la gente tuviera sus propios alimentos tuvieran su propia tierra querían terratenientes millonarios que se favorecían del sistema capitalista feudal entonces a esto se enfrentó Stalin cuando digan de hambrunas y todas esas chingaderas digan fueron estos pinches ricos miserables los que causaron el sabotaje la quema de edificios hospitales los hijos de la chingada y no querían repartir la tierra ni que estuviera en manos del campesino también estuvimos viendo que los planes quinquenales era para el crecimiento y desarrollo en el segundo plan de Stalin habla de la producción de hierro acero potencia militar en el tercero le tocó la defensa de su país y en el cuarto le tocó la reconstrucción de hospitales viviendas vías férreas producción alimentos industria eléctrica minería plantas edificios y caminos él mismo tuvo que volver a hacer que la URSS tuviera pleno empleo comidas hospitales caminos museos todo se tuvo que hacer un pinche plan de reconstrucción y sacar adelante incluso fueron potencia en todas las áreas científicas que no lo miras que el vato tuvo una especie de sacrificio enorme para sacar a su pueblo por eso decía el Che a Stalin no hay que criticarlo por sus errores porque él quería sacar adelante a su pueblo no era un pinche cabrón que quería entregar el país a los capitalistas o extranjeros quería todo en colectividad que todo el pueblo tuviera acceso a la educación salud al arte a la cultura que todos fueran unos chingonazos pero pues había una resistencia cabrona también no estaba fácil la chingadera no crean que nomás es llegar y si todo va a estar bonito se enfrentó a todos los hijos de la chingada de hecho en la batalla de Stalingrado que él fue el dirigente valiente que le dio ánimos a su pueblo para ganar esa batalla los comunistas le llamaron gloria militar los nazis sabían que Stalingrado tenía un centro industrial de numerosas fábricas producción de tanques pesados todo el petróleo de caucaso pasaba por este centro de transporte hacia el interior de Rusia estaban la batalla era inmensa duran más de seis meses las tropas soviéticas derrotan a cinco ejércitos dos alemanes dos rumanos y un italiano la ciudad de Stalingrado y sus defensores se convirtieron en valentiero ismo y victoria y el camarada Stalin fue el que derrotó al fascismo no fueron los gringos hijos de la chingada fue este el que derrotó y al fascismo mundial también el hijo de la chingada se fue para arriba ya para terminar les digo los logros que para mi son importantes de Stalin les dio a las mujeres los mismos derechos que al hombre vean como la mujer andaba modelando con trajes bonitos vivía en felicidad ahí se paseaban las señoras por todos lados les cortaban el pelo todos los días estaban muy bien con Stalin los alquileres poseían precio fijo incluían gas electricidad estas doñas que ves ahí tenían agua caliente todo tenían unas viviendas dignas y se les cobraba solo el 6% de los ingresos mira médicos y todo no había clases sociales de ricos y pobres todos eran eran una chingonería estas muchachas pues ahí fomentaban el desarrollo la educación era totalmente gratuita los alumnos había guarderías pleno empleo se finjaba una jornada laboral de 7 horas no más y 6 horas especialistas vacaciones de un mes vean no había ni racismo vean como está el afroamericano o el morenito ese con una rusa en una moto algo que en Estados Unidos había racismo no los dejaban juntarse con la clave con los blancos los tenían ahí arrumbados había con la época de Stalin se acabó el racismo porque era una sola clase esto que estás viendo en el video y el camarada hacía una producción de petróleo que pasó de 19 millones a 148 millones los niños salían mira salían a bañarse a estar a gusto había vacaciones para tirar para arriba el acero se incrementó de 12 millones a 65 millones el carbón ni se diga de 49 millones a 513 millones había protección a inválidos el estado desarrolló la ciencia un país que era un sistema feudal que estaba valiendo madre mandó al hombre al espacio se terminó con el hambre hombre Stalin le dio todo lo que nosotros nunca hemos tenido en México había que hermoso con Stalin todo los niños ahí están las señoras leyendo era pura diversión bailaban mira como bailaban sacaban cura tenían tenían acceso a muchas áreas públicas restaurantes había pleno empleo ahí les están dando una malteada bien chingona de todo era convivencia y los no había estas clases dominantes y acaparando la economía como estás acostumbrado en México los de construcción ahí en siete horas ya se iban a sus casas y trabajaban alegre para servir a todo un pueblo ese tipo de sociedad no la hemos tenido en nuestro país y y la pinche gente cree que consumir que chingarte a unos a otros eso es una chingonería hombre esto era la URSS la URSS moderna de Stalin y luego para terminar les dejo a este general que habla del legado de Stalin un saludo pinche camaradas y pónganse las pinche pelas a leer de Stalin Gracias por ver el video. 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 Gracias.